¿Has pensado jugar en el Thomas Traveller 2? Sí, pero me quiero pasar el Final Fantasy 6 otra vez, porque es que no me acuerdo de nada y me apetece un montón, entonces ¿Cuándo va a pasar eso? No lo sé En algún momento En algún momento pasarán cosas de esas Pues terminado, he tardado unas 20 Espérate, voy a decir exactamente porque si salgo se me actualiza en Steam O sea, pensaba que había tardado más, he tardado, no llega a 21 horas, que me alegro de no haber ido a por el 100%, porque creo que si hago el 100% y le meto 20 horas más, habría sido too much O sea, me habría acabado cansando Entonces, por lo que me ha costado, me ha dado 20 horas divertidas No se ha hecho largo ni pesado y no he forzado a ir a más Básicamente, o sea, me vale, es divertido Tienen muchas mecánicas, algunas de ellas totalmente desaprovechadas, la verdad que están solo para que digas, hostia otra cosa nueva, entonces no hace más, y creo que se pasa a veces introduciendo nuevas mecánicas para no hacer nada con ellas, lo cual es una pena Las que hace, las hace súper bien O sea, el tema de la pesca y tal está bien pensado porque tienes varias opciones, hay un montón de armas, hay 12.000 millones de peces, entonces eso está guay, los bosses están chulos Con el sushi no hacen mucho, honestamente Y duran muy poco, los días de sushi duran poquísimo La verdad, poder subir hasta el nivel 20 a los empleados es un poco No tiene mucho sentido, porque realmente es carísimo, o sea, es más caro entrenar a un ayudante a nivel 20 que tu progresión Es verdad que el tema de progresión y la economía es un poco extraño, como que por la mitad del game se va un poco a la mierda el tema de la economía, es un poco raro Pero vamos, que está muy recomendable Vale, vaya, el juego es súper divertido Y te va a dar para 20 horas Te da que flipas Las animaciones estas que hay Tanto en el tema del sushi como el que te hace las armas son una barbaridad Son una barbaridad La verdad, están curradísimas Mola en un modo, es lo mejor La banda sonora mola, además, mola un montón Ya, sé que si haces los bips te dan otro local de sushi Pero aún así, lo que es la mecánica del sushi está muy desaprovechada porque realmente no haces nada O sea, más o menos a la mitad del juego estás quieto con Dave esperando a limpiar y poco más Y eso, si no tienes un empleado que directamente limpie porque si tienes eso ya ni te mueves, si quieres Es un poco extraño Es como que tiene muchísimas cosas y muchas de ellas no están muy no, no realmente no han hecho todo lo posible La que está más currada es el tema de la pesca Obviamente, se llama Dave the Diver al final Y el resto está un poco como a medias Pero está guay, gracias no se toma así mismo nada En serio Está guay Está bastante Me lo he pasado bien, vaya Me alegro de habermelo comprado y habermelo pasado O sea que, por mi parte contento No, no lo he 하지 No, no lo he permane스�яла Gracias por ver el video.